Realmente hay un gran sector de todo el país que está sufriendo una sequía devastadora, hay sectores que están un poco mejor, pero realmente es preocupante, es preocupante y bueno, ante esto tuvimos que afilar un poquito el lápiz, por supuesto con la colaboración de todos los concesionarios, y bueno, vamos a sacar un ofrecimiento, una oferta para Agroactiva, concretamente para todos los productos Basaris con un 25% de descuento por todos los negocios que se hagan en la muestra, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que apostamos a que por ahí los productores aprecien esta oferta y realmente podamos colaborar con ellos porque para nosotros es un esfuerzo importante. ¿Cuáles son las expectativas que, teniendo en cuenta no solo la rebaja en el precio de los productos Basaris, sino también que además van a estar presentando 3 nuevos productos? El Expo Agro es una feria donde realmente viene mucha gente del exterior a ver todos nuestros productos, tenemos mucha esperanza, incluso estamos en negociaciones concretas de poder exportar, y bueno, la exportación si bien por ahí no es lo mismo que el mercado interno, pero ayuda a sostener la estructura de la fábrica notablemente. Lo que buscamos es tratar de estar con todos nuestros clientes del país, atender el mercado interno de la mejor manera, pero aparte de eso también buscar negocios con exportaciones, que eso sería muy bueno para la fábrica.